Platíqueme un poquito acerca de la presentación el día de hoy, muchísimos medios, hay mucha tensión y se ve que la gente quiere regresar a Guanajuato al rally en este año. Sin duda alguna esta rueda de prensa de la Ciudad de México ha sido muy exitosa para Guanajuato, para León, para Silao, para Guanajuato Capital y ahora para Robita, porque Robita se agrega a los municipios que tendrán como sede al rally de este año 2023. Muy contentos con la recepción, por supuesto muchos medios, como tú lo dices, eso nos permite una gran difusión no solamente nacional sino internacional, sabemos que el rally de Guanajuato, dicho por los propios organizadores del RallyMex, pero también de la Federación Internacional de Automovilismo, de la WRC, pues es una etapa muy muy particular en la mente y en el corazón de los pilotos que durante años han regresado y por supuesto los que vienen por primera vez se dan cuenta de que Guanajuato tiene este gran atractivo, una parte serrana, una parte de ciudad, una parte de terracerías, el salto de Silao, las dunas que nos acaban de decir es la nueva etapa, la parte donde participará el rally dentro del Distrito León MX y bueno, muy contentos porque eso nos permitirá recibir a una gran cantidad de turistas, de visitantes, más de 500 mil estamos esperando que lleguen y por supuesto con una derrama económica relevante alrededor de los 600 millones de pesos. Entonces los hoteleros van a estar muy contentos, estimamos un 68% de ocupación hotelera y bueno pues turísticamente hablando, la oportunidad adicionalmente de llevarlos a las ciudades patrimoniales, pueblos mágicos, a las zonas arqueológicas, a las ciudades del corredor industrial a que también compren sus zapatos, sus marroquinerías, sus chamarras y saben que el día 20 es día feriado, entonces hay un día más para que puedan visitar Guanajuato. Para Guanajuato en este tema de los deportes que han sido atraídos a Guanajuato y bueno ahora que se ve el regreso, la magnitud, ¿qué importancia tiene el rally para el Estado? Sin duda alguna después de 18 ediciones el rally es el número uno en términos deportivos, en términos de difusión turística, económica del Estado, nacional e internacional y bueno pues muy contentos de que lo vayamos a tener nuevamente en nuestro Estado, lo esperamos del 16 al 19 de marzo en estas ciudades, arranca Guanajuato, sigue Silao, León, Romita, luego van a regresar a Silao nuevamente, luego regresan a León, entonces bueno pues hay que estar muy pendientes de todo ello, guanajuato.mx, ahí pueden encontrar mucha información relevante a los prestadores de servicios turísticos que tenemos en el Estado.